¿Qué tal amigos de Noticias Rápidas? Nos encontramos en la Plaza de la Soledad. La Plaza de la Soledad, les voy a dar un contexto, es una plaza que está enclavada en el barrio de la Merced. Y aquí en el barrio de la Merced, bueno, pues ha servido esta placita para que migrantes de Venezuela, también de Haití, pues lleguen a este lugar porque aquí se han asentado. Aquí esperan su cita, su tan anhelada cita, que es el CPT1, y el CPT1, ¿qué les permite? Pues llegar precisamente a la frontera y dialogar con el gobierno gringo para que puedan pasar. Estoy caminando aquí por la plaza, por la plaza de este barrio de la Merced, y bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar es precisamente a un personaje de Venezuela. ¿Por qué les digo que es un personaje? Porque es un joven que aspira a llegar al sueño americano, y aquí él se gana la vida cortando el cabello, hace unos peinados muy bonitos. A ver, platícame, ¿cómo te llamas? Daniel Villalobos. Daniel, platícame, ¿cuánto tiempo llevas aquí y qué es lo que haces aquí? Tengo un mes aquí en Ciudad de México, y pues aquí estoy en esta esquina del Parque de la Soledad, pues puse mi estación de barbería, cortando pelo. ¿Cortas el cabello? Sí, corto el cabello, sí, barbero. ¿Desde dónde vienes, amigo? De Venezuela. ¿Desde Venezuela? Desde Venezuela. ¿Cuánto tiempo llevas en esta travesía? Ya llevo cinco meses desde que salí de Venezuela. ¿De Venezuela? Sí. ¿Cinco meses viviendo aquí en la plaza de la Soledad? Sí, cinco meses viviendo aquí en la plaza de la Soledad. ¿Ha sido difícil estar aquí en México? Un poco, porque como uno no tiene un lugar donde vivir, sino que se está quedando aquí en las carpas, pues es un poco complicado, pero del resto bien. Dices que esta plaza también se le conoce ya con otro nombre. Ah, sí, la plaza del CP1. ¿Por qué? Porque pues aquí todo el mundo está esperando es la cita, la CP1, para poder subir a Estados Unidos. Ahora se ha tornado difícil y peligroso ir a la frontera antes de la cita, me decías. Sí, claro, sin cita es peligroso, pues es peligroso subir hasta allá, hasta la frontera, porque pues en el camino pasan, nos quitan dinero, nos roban, nos hacen porque no somos de este país. Es peligroso. Bueno, pues aquí tenemos a este joven que es precisamente de Venezuela. Él es un joven que se dedica a cortar el cabello y como muchos aquí hay muchas historias de haitianos, venezolanos, hondureños. Si ustedes ven, según algunas cifras que han dado ellos mismos los migrantes, en la noche pues llegan los que se van a trabajar y son alrededor de unos 800 los que llegan a pernoctar a esta plaza de la soledad, que ahora como dice mi amigo venezolano, pues este, son, se ha convertido literalmente en el hotel para estas personas. Bueno, aquí hemos platicado anteriormente con otras personas y nos han dicho que los vecinos pues se han portado literalmente amables con ellos, de repente les ayudan. Esta zona que ustedes están viendo aquí es donde se apuestan las personas que vienen de Haití. Haití, mira, ella es de Haití. ¿Es de Haití? 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 No habla español. Habla con. ¿Es de Haití? Ok. ¿Quién es de Haití? Vamos a ver acá. aquí tenemos a otras personas de haití su nombre no hablas español que le dirías a los mexicanos aquí a los mexicanos que le dirías cómo te han tratado tú hablas español todas las españolas bueno esta zona que está aquí en la soledad se han apostado en esta parte las personas que vienen de haití ellos están esperando su cipi guan para tener una cita con el gobierno gringo algunos pues se les sale rápido en unos días y algunas otras personas también pues se demoran hasta días para poder obtener esa tan anhelada cita en esta parte que ven ustedes acá abajo pues literalmente están las personas que vienen de honduras del salvador y todos ellos son ciudadanos haitianos haitianos estoy hispano es quien habla español español bueno en la que literalmente se conjugan las nacionalidades pero de todas esas gentes que están que tienen un solo propósito que es llegar al sueño americano y bueno aquí en este lugar donde están ustedes vamos a bajar un poco para empezar a hablar aquí con las personas vamos a entrevistar a algunos personas que vengan de honduras del salvador de donde sean para que ustedes de viva voz sepan la experiencia y realmente lo que están pasando estas personas que lo único que están haciendo es esperar aquí para poder continuar al viaje a los estados unidos bueno aquí vemos por ejemplo varias carpitas que les sirve a la gente para poder estar pues pasar la noche no vamos a entrevistar aquí a la señora como se llama usted anaí rivera anaí de dónde es usted el salvador platíqueme y platíquen a la gente cuál ha sido su travesía pues fíjese que yo me salí de mi país hace 14 años por las pandillas me fui para guatemala puse un negocio me hicieron extorsión y por estamos aquí tratando del sueño americano para pasar por bienestar de mi hijo porque no mi hijo de 19 años le da miedo ya usted por tanto criminal y violencia estar en su país sí sí por eso va hacia los estados unidos que va a pedir allá usted un asilo para poder trabajar o sea nosotros somos trabajadores toda mi vida trabajado tuve mi hijo mi dos hijos bien pequeñas y siempre trabajado y ese es mi meta ir a trabajar a estados unidos echarle ganas por mi hijo por su hijo bueno ella es una madre más es madre soltera usted o tiene a su esposo no madre soltera y cómo se ha ganado la vida aquí usted pues ahorita no hay mucho trabajo porque da miedo yo soy muy miedosa de salir del entorno del que estamos entonces estamos viendo si nos consiguen un trabajo en un puesto de venta de ropa yo siempre me dedicaba a la venta y ahorita esas son no tengo muchos recursos se acaban los recursos me imagino que a veces hay para comer y a veces por ejemplo ahorita no hemos desayunado no hemos almorzado hacemos una comida una vez al día tratamos de hacer arroz lo que más sustenta pero una vez al día ok cuando le salga su cita con el gobierno gringo usted ya está preparada para irse rápido para allá para la frontera sí claro o sea estamos a como a como dios nos dé la idea ahorita es trabajar para ahorrar para el pasaje cómo se va a ir usted en el tren cómo se vaya o en el autobús por la carretera que ahora es peligroso mire caminamos 64 días en caravana desde tapachula hasta puebla hasta principio de puebla este si ya me sale la city no tengo dinero a lo que dios me diga ya me subí al tren tres veces y lo puedo volver a hacer solo por llegar a la frontera la bestia de hierro sí horrible pero gracias a Dios que estamos bueno si ustedes están viendo aquí por ejemplo esta es una toma una panorámica y yo le calculo que hay como unas doscientas tiendas de campar y en cada una de ellas pues alrededor de unas seis siete personas pues pernoctan ahí pasan la noche se cubren del frío ahora en el invierno me imagino que aquí pues se las vieron negras y bueno aquí también entre ellos mismos se ayudan se los digo porque yo he visto que aquí en el transcurso que he recorrido he visto que cocinan no solamente para ellos a veces cocinan para aquel que no tiene pues que no tiene con qué comer ese día se ayudan entre ellos mismos les vuelvo a repetir esta plaza es la plaza de la soledad y ellos la conocen como la plaza del cipitiguán que quiere decir que están esperando su cita allá en los estados unidos a ver vamos a seguir aquí para seguir platicando con la gente ahorita pues literalmente está un poco vacía porque muchos salen a trabajar muchos se van a buscar el sustento de cada día amigo buen día cómo está usted cómo se llama usted de dónde viene se me daba california cómo le ha ido aquí en cuestión del trabajo si aquí hay bastante trabajo es que siendo buscarlo usted es mexicano ok ya va para allá estoy aquí se está literalmente con los migrantes si ayudarlos en lo más que se puede así usted les ayuda que que en qué les ayuda en armales cobijas lazos lo que se puede has pasado tú me imagino tú como migrante lo has vivido allá en eeuu sí por eso lo haces sí porque me regresaron otra vez ya voy para allá y ya te la pasaste así como ahora ellos como migrantes sí pasaste el desierto que hiciste porque tú vas como indocumentado no sí no se sufre se sufre como persona como ser humano mediación es todo eso este disculpe voy a trabajar señor va que le vaya bien donde trabaja usted ese descargo camiones y lo poco que tiene bien y les ayuda a ellos parto lo más que se puede que dios lo bendiga y que le vaya muy bien bueno pues aquí por ejemplo al joven le está arreglando su carpita buenos días como están buen día como está joven pues bien gracias a dios está aquí arreglando pues literalmente la casita no sí exactamente aquí cuántos días lleva usted hoy llegamos a la mañana hoy llegaron va llegando desde donde vienen desde honduras desde honduras cuántos días lleva usted desde honduras para acá y qué peligros ha pasado varios varios este bastantes peligros y tengo dos meses de venir viajando dos meses y caminando si este caminando y ají en jalones que le da la gente a veces mucho tiempo si allá dejó usted a la familia sí dejé familia y cuál es el sueño este por ejemplo sacar adelante a mi familia sacar a la familia adelante bueno pues él es usted dónde es bueno él es una persona de honduras y bueno aquí tenemos unas personas hablan español muy buenos muy buenos días como se llama usted señor yo me llamo kenzo usted me imagino que es de haití si desde cuando llegaron aquí a la ciudad estamos aquí desde octubre octubre y ahorita qué están esperando ustedes esperando que sale la cita porque sabe la situación que vive el país que uno sale y huyendo al país que podemos encontrar una mejor respuesta igual están buscando pero están buscando la cita del sitio igual se estaba esperando tenemos imagínate desde el octubre estamos aquí y ya está muy dinero así que todavía esperanza contra esperanza y cómo ha salido adelante ya se ha empleado usted que que ha hecho bueno el trabajo aquí casi mente el empleado un poco difícil porque la mayoría de trabajo que encuentra aquí son trabajo de mujeres y yo trabajo construcción y construcción casi bastante difícil aquí acá pero si ha trabajado porque si no como hubiera tuvo trabajo como dos semanas el mes de diciembre pero desde el mes de diciembre nada si viene la cuesta de enero también aquí para los mexicanos quiere decir que pues literalmente se acaba el dinero están gastados y hay poco trabajo ustedes lo han sentido bueno el trabajo está un poquito difícil para nosotros y cómo le hacen para sobrevivir bueno a veces tengo familia que están allá lo trata de mandar algo para que uno sobrevive y también creo a veces que la gente que tiene buenos corazones le pasa a regalarnos algo sí es excelente él es su amigo él habla español como se llama usted me hago yo el john yo el cuantos años tiene usted yo el cuantos adiós cubiano 50 años 50 años dice que tiene 50 años usted va al sueño americano estadounidenses y está aquí desde fin del mes de octubre que le parece México como lo han tratado ¿Cómo se trató aquí en México? ¿Cómo se trató aquí en México? Habló y se mienta todo el señor. Aquí en México se trató muy mal. Sí, se trató muy bien aquí. ¿Aló nos dormimos en batalla? ¿Nos pasamos de seguridad? Nosotros nos acostumbramos en la calpa, pero no tenemos seguridad. ¿Cáque la noche volamos a un punto aferno o volamos a un teléfono? Sí, a veces de noche los ladrones vienen a robarse algo de nosotros. ¿Y hubo el teléfono, hubo el pasaporte, el balismo, el argentino? De todo eso. ¿Cómo los han robado? ¿Llegan así a punta de pistola? De noche. ¿O no se dan cuenta ustedes? Sí, cuando todo está durmiendo, les hablan. Y tú sabes, no hay una buena seguridad para esto y les quita. ¿Llevan las cosas? Las cosas, lo que haya, los lleva. Pasaporte, que es muy importante para el teléfono, dinero, bolsos, todo. También le pido, me mandé. Me mandé para el Estado mexicano a denunciar su cuestión de seguridad. Le dice que le gustaría que el Estado de México le pueda ayudarnos en el caso de seguridad. ¿Del Estado de México? ¿Por qué el Estado de México? O sea, de seguridad, de la seguridad. Para que podamos estar esperando hasta que podamos llegar el tiempo para irnos. Mientras tanto que estamos esperando el tiempo para podamos estar un poco en paz. ¿Cómo se van a ir a Estados Unidos? ¿Perdón? Y cuando se van a ir a Estados Unidos y cuando se van a transferir a nosotros más allá, eso no va a gustar a ninguno. ¿Por qué el Estado mexicano? ¿Por qué el Estado mexicano le puede ayudar a que podamos irnos a los inmigrantes? La situación no es tan buena como uno piensa aquí. ¿A usted le surge a llegar a Estados Unidos? Sí. ¿A buscar un refugio? ¿A buscar un refugio que pueda tener una seguridad? Sí. Yo espero que haya un mensaje que pueda tener un mensaje que pueda tener un mensaje mexicano. ¿A buscar un mensaje que pueda tener un mensaje que pueda tener un mensaje? Los haitianos, pues que están padeciendo las decaín porque a veces no tienen para comer, no tienen trabajo, les ha costado mucho conseguir un empleo y sacar los recursos para poder subsidiar aquí en esta selva que literalmente es de los migrantes hondureños, venezolanos, haitianos, también guatemaltecos, cubanos. Hay de muchas nacionalidades que están esperando la famosa cita del... La famosa cita. C-Vipi-Wang. 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 Ahí está. Ustedes mismos lo están escuchando. Vamos a acercarnos un poquito para acá. Vamos a ver un recorrido. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ando aquí movido para acá. Vamos a seguir. Muy buenos días. Hola, buen día. Vamos a seguir aquí a ver si podemos entrevistar a otras personas. Les vuelvo a decir, esta es la Plaza de la Soledad. Está enclavada en el barrio de La Merced. Y si ustedes ven, aquí está la iglesia. Esta parte es muy conocida porque cuando las trabajadoras sexuales salen de manifestación, pues lo hacen desde aquí, sobre todo el primero o dos de noviembre, que es cuando conmemoran o recuerdan a las mujeres que han perdido la vida. Y bueno, aquí esta plaza ha servido como de refugio. Es un gran hotel para muchos migrantes que están aquí. Buen día. Ella también es de Haití, está de esta parte de la ciudad. Vamos a ver si alguien quiere platicar más. Pero bueno, aquí literalmente no es Tijuana, como vemos luego las imágenes donde llegan mucha gente y se apuestan ahí en los límites de Tijuana, de la frontera. Aquí es la Plaza de la Soledad. Y muchos también han venido porque en esta temporada de diciembre encontraron trabajo, ya sea pelando elotes, ayudando en las tiendas, incluso algunos venden ropa, ¿verdad? Algunos han vendido ropa, unos más también hasta de diableros. ¿La han hecho, verdad? Sí. Cargando. ¿Cómo se llama usted, amigo? Misael. ¿Misael? ¿De dónde viene usted, Misael? De Honduras. ¿Cómo le ha ido aquí? Pues pésimo el camino. No ha estado nada fácil para nosotros. Sabemos que sin ningún permiso, pues hemos venido caminando desde Tapachula, Chiapas, desde ya hemos venido caminando hasta estar aquí en este lugar. ¿Ha pasado sin sabores también aquí? ¿Lo han violentado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues en esa parte aquí, pues ahorita no, por los momentos no. ¿Y en el camino? En el camino, pues sí, a veces, pues por parte de migración, como uno no trae un permiso, ya ellos ya quieren verlo de menos a uno. ¿Usted va a avanzar a los Estados Unidos por el tren? ¿Cómo se va a ir usted? Pues estamos esperando porque hemos solicitado de la cita de CP1 a ver qué tal. Primeramente Dios los logre a salir. De hecho, la mayoría de la gente que está aquí, y me atrevo a decir que todos están esperando esa tan anhelada cita, que luego a veces sale en un día, dos días, pero a veces se tarda meses. Sí, a algunos pues ya les ha salido en poco tiempo, algunos ya han comentado por aquí que ya llevan tres meses de estar por acá esperando y todavía no les ha salido. Incluso me imagino que cuando a alguien le sale la cita, grita de alegría, ¿no? Oh, sí, porque sabemos de que pues ya sería como decimos nosotros nuestro boleto para Estados Unidos. Sí, si has oído la expresión, la alegría, ¿qué dicen cuando le sale? Pues alegre, dándole gracias a Dios porque sabemos que es un logro en nuestra vida, saber de lo que hemos sufrido, hemos venido sufriendo en el camino y pues llegar acá y que luego le salga la cita a uno pues es uno de los mejores sueños que uno puede tener pues en su vida. Bueno, así es que ustedes ya saben, esta es la Plaza de la Soledad, está enclavada en el barrio de La Merced. Si ustedes quieren ayudarle aquí a la gente, la verdad es que hay mucha gente que pues sí es chambeadora, ¿no? Les gusta trabajar y si ustedes los quieren emplear, pues digo, aquí pueden venir y contratar a gente, pero también ellos reciben pues la ayuda tal vez económica, pero también la ayuda en cuestiones de objetos, de ropa, que sea pues que sea de mucha utilidad para ellos, sobre todo porque hay muchos niños aquí. Y bueno, esta es la realidad del migrante en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, allá en Tlahuas se han asentado muchos haitianos, en Iztapalapa también, debajo de los puentes de la central camionera de ahí, de la Tapos, también hay decenas, no son decenas, son cientos de migrantes que han tomado lo de abajo del puente para su hogar y muchos de ellos pues trabajan en el centro histórico. Bueno, en esta temporada que pasó de diciembre, por ejemplo, en esa temporada mucha gente pues se ganó la vida allá en el centro histórico, muchos se emplearon como comerciantes y bueno, yo aquí me despido con esta estampa, este pasillo de esta plaza de la soledad, que se ha convertido literalmente no en una ciudad perdida, sino en una ciudad de la esperanza. Yo soy Enrique Hernández y como siempre le llevo la información hasta la palma de la mano, danos clip y síguenos a través de esta página en YouTube. ¡Feliz día y feliz año 2024!